mira más que que chulada que que maravilla que juegazo de la vida del amor y la amistad tenemos acá esta vez bueno seguiremos con la letra f en algún momento pero por lo pronto regresamos a la letra d porque ya ves y como el anterior vídeo de joyas de videojuegos fue de la letra a de the adventure of the batman and robin en esta ocasión regresamos a la letra d porque llegaron juegos con letras anteriores a las que vamos que es la letra f y evidentemente tenemos que sacar estos videojuegos antes de seguir avanzando y hoy toca el turno de donkey kong conocido en los bajos mundos como donkey kong 94 o donkey kong 94 donkey kong 1994 como guste usted llamarle lanzado para el game boy en no 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 saben caño pues que cree en 1994 no para quien voy tanto en japón como en américa y es un juego desarrollado por el nintendo y publicado por nintendo o sea todo 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 acá corrió a cargo de el nintendo en los nintendos pero bueno producido por miyamoto y ahí diseñado por por gente interesante como humeda este como kenta usyu que bueno han estado después en otros en otros videojuegos pero eso no vamos a hablar ahorita hablamos hablemos de este porque este videojuego tiene la particularidad de que fue el primer videojuego que fue inspirado para el lanzamiento de la super super game boy recordar que la super game boy que no lo tengo maldita sea y sigue siendo un un este un pendiente en mi colección bastante grande es un trauma de la infancia la super nintendo la super game boy ahorita les voy a contar porque es un trauma de la infancia este juego fue el primero diseñado para jugarse con la super game boy recordar que la super game boy era este este editamento este cartucho de game boy en donde perdón de super nintendo donde tú podías meterle un cartucho de game boy y entonces se podría ver en en la super nintendo poder jugar un juego de game boy en super nintendo y de hecho aquí lo tiene en la portada aquí dice game boy game pack super game boy game boy pack platicamos con los coleccionistas el otro día en uno de los programas sobre yo tengo la memoria de que este videojuego venía incluido cuando comprabas la super game boy pero según pana dice que no que no venían juntos que se vendían por separado no lo sé yo no sé por qué guardo ese recuerdo en donde yo vi en la tienda que te daban el super game boy con este videojuego no sé no recuerdo si en la misma caja en dos cajas distintas o qué onda pero si lo tengo muy fijo con esto ya era un trauma que tenía que conseguir a este videojuego un trauma y vamos a abrirlo para que vean las condiciones ya lo tengo en una bolsilla protectora vamos a ver las condiciones de este videojuego porque pues este lleva la colección y obviamente pues lo tenemos que mostrar revisar y ya ando peleándome con el juego porque no quiere salir de su casita pero bueno ahí está ya salió aquí lo vemos en las condiciones unas condiciones preciosas miles condición como nos gusta decirlo en este canal aquí está el jueguito en perfecto estado de conservación como pueden notarlo muy bonito él aquí lo vamos a poner a un lado y les voy a contar mi trauma con este donkey kong y la super game boy bueno resulta que cuando yo era morrillo por allá de mil novecientos 90 y qué será pues seguro que si 94 95 había una tienda donde todo existe esa tienda acá en san luis potosí que se llama del sol en el centro de la ciudad de san luis potosí resulta que esa tienda del sol en el segundo o tercer piso no recuerdo tenía la parte de juguetería en donde estaba también los juegos de vídeo no y me acuerdo perfectamente alguna visita al centro yo este fui y me encuentro con el super game boy y donkey kong no a un precio que ya estaba de remate de haber sido como 95 entonces haciendo cuenta 95 96 no haber sido el lanzamiento del 95 no lo sé exactamente y bueno entonces llego y veo que el stand que por cierto ahí también tenían los virtual boy que te regalaban al comprarte un super nintendo te regalaban un virtual boy con todo el catálogo pero bueno esa es otra historia que no vamos a platicar en este momento resulta que cuando llego yo a la tienda a la dependencia para poder jugarlo para poder comprarlo ya lo vi dijo no mario tengo que traer el dinero voy a mi casa regreso un día después dos días después y que creen pues que ya no había super game boy se habían acabado los super game boy lo habían dado en un precio bastante están rematando ya los juegos de super nintendo entre ellos el super game boy con este videojuego yo lo recuerdo bien que estaba este videojuego hasta me me acuerdo que cuando niño pues soñaba no con el videojuego y tú decías no marches lo que va a poder jugar y cómo lo voy a poner que voy a hablar bla 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 bueno para acá no hacerles el cuento largo terminé comprando tres videojuegos que fueron los últimos que de hecho que me compró mi señora madre nos compraron tres videojuegos este para mis hermanos y para mí dos perdón dos videojuegos que nos compraron para mis hermanos y para mí super bomber man y operation logic bomb ya voy desbloqueando mis traumas de la infancia porque ya tengo el operation logic bomb que es un juego que desde cuando les había contado aquí en este canal que era un juego que busqué y busqué y busqué y por fin lo encontré pero bueno eso es donkey con ahora hablemos del gameplay de donkey el gameplay de este videojuego pues da reminiscencias evidentemente al clásico donkey con bueno mario bros más bien de atari o de estos estos videojuegos de coleco y aquellos que también está también existe en en nintendo más bien no el mario bros el donkey con en donde mario bros todavía se llama junk man en este videojuego en teoría se supone que mario este pues va a rescatar a paulín porque pues trabajan en el circo háganme usted el favor trabaja en el circo y entonces pues quiere ir a rescatar a paulín porque donkey se la llevó otra vez otra vez que por cierto que es la aparición junior que yo sigo terco que junior murió en una carrera de mario kart porque ya no lo vuelto a ver por ahí este en algún otro videojuego no recuerdo que por ahí alguien alfredo zapata mi amigo alfredo zapata creo que me dijo que si aparece en otro videojuego después de mario kart pero vamos a dejarlo ahí todavía no sabemos qué pasó con junior porque ya no ha aparecido por ahí ya tenemos a didis en lugar de junior pero bueno a didi kong y a toda la familia kong verdad pero junior no sé dónde anda el asunto es en que el videojuego comienza los primeros cuatro niveles son exactamente no exactamente iguales pero muy muy parecidos a los a los del clásico de atari de arcade de donkey donde mario se llamaba jump man pero después el mapa se desbloquea más bien se abre el mapa y resulta que es un juego con muchísimos niveles me parece que tiene como 100 niveles algo así este este videojuego y en donde la franquicia pues cambia completamente porque si bien mantiene la estética o mantiene el mismo tipo de juego de plataforma puso pues se hay hay nuevas nuevos escenarios nuevos mundos nuevos enfrentamientos con donkey distintas formas distintas mecánicas de vencer a donkey etcétera etcétera para pues al final rescatar a paulín que sabemos que paulín es siempre la chica en problemas de este de esta franquicia yo cuando lo jugué que ha sido hace relativamente poco porque les digo que llegó a la colección hace poquito y nunca antes lo tuve y era un deseo que tenía ahí en mi cabeza que estaba bloqueado y que ya lo desbloqueamos me pareció muy parecido me pareció muy parecido valga me dios me pareció bastante similar para que no suene tan redundante a mario versus donkey de gameboy advance mario versus donkey de gameboy advance es un juego bastante bueno también ya lo hablaremos en su momento es un juego que aparte de tener las ventajas del advance tiene un gameplay bastante fluido que me recordaba mucho a lo que lo que vimos posterior anterior posterior a este y anterior a mario versus donkey de mario 64 de hecho yo siento y no tengo ninguna forma de probarlo que muchos de los movimientos de mario 64 estuvieron inspirados desde acá o sea que desde aquí ya trataban de disimilar algo de lo que querían lograr en algún momento mejorado obvio para nintendo 64 para mario 64 pero bueno ese no es el punto porque no me consta lo que estoy diciendo pero si me recordó mucho eso en este en este este videojuego que por cierto aprovechando el viaje les voy a mostrar también esto que llegó a la colección que es un gameboy original el gameboy ladrillo que le llamaban y que pues era de la colección del buen danny llegó acá la colección y pues evidentemente aquí fue donde me puse a probar este juegazo de la vida el donkey que por cierto esto este gameboy se los se los presumo porque la verdad es que es increíblemente el estado de conservación que tiene bastante bien cuidado un poquito amarillento pero de en fuera todo funciona muy bien tiene sus tapitas y todo y está excelente entonces pues llegó acá la colección y evidentemente le damos una buena vida y un buen cuidado este para que se conserve como debe este gameboy que aquí miren nada más la familia no el cartucho la cajita y la gameboy la nintendo gameboy de los años finales de los 80 principios de los 90 que es una joyaza de la vida esta esta consolita que por cierto funciona y funciona muy bien pero bueno vamos a ponerla por acá porque hoy es el turno de hablar de donkey con que por cierto donkey con este es uno de los juegos entre comillas raros de la de la de la gameboy no caro raro nada más vamos a decirlo porque el juego de donkey con anda aproximadamente en un 83 por ciento de rareza recordar que el 100 por ciento será lo más lo más absolutamente raro el 0 por ciento lo más común obviamente no vamos a ver juegos del 100 por ciento ni del 1 del 0 por ciento en el 1 por ciento sería porque pues tampoco tampoco pero pues miren 84 por ciento de rareza de este videojuego pues obviamente le da un plus comparado con los otros juegos como los donkey con land que son un poquito más este más fáciles de encontrar y en cuanto a precios este videojuego pues si tiene una 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 disparidad en cuanto comprarlo luz o comprarlo o comprarlo nuevo completamente o completo bueno vamos a hablar del precio en formato en formato luz que sería como yo lo conseguí acuerda que esta caja pues la hicimos nosotros y este juego en formato luego según price starting está en 22 dólares en formato completo que sería con sus cajas o manuales y toda la cuestión está en 80 dólares por eso les digo que el brinco es bastante alto de 22 a 80 dólares y nuevo completamente está en 400 dólares que es un precio extremadamente alto y en cuanto al precio graduado que si está me pareció que no es tan 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 alto así es alto pero no es tan alto como otros juegos que ya hemos revisado en este en esta en esta sección de vídeos está en 400 perdón en 540 dólares el juego graduado según price starting ahora se ha venido valorando y subiendo mucho de precio a partir del 2018 más o menos empezó a subir mucho de precio este videojuego la razón creo yo sí la parte de la nostalgia pero también creo que va relacionado con el super game boy porque les digo este es el primer videojuego que fue pensado y preparado para jugarse para la super game boy no sé si recuerdan seguramente ya vieron imágenes aquí cuando lo ponías en la super game boy se había se habilitaba como una especie de marco en donde en ocasiones cuando tú no tenías cuando el juego no estaba preparado para la super game boy la esas 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 este alrededor para cubrir lo que le hacía falta a la pantalla de la televisión en relación a la pantalla del game boy se ponía genérico y este es el primero que establece con un marco bonito no un marco que estaba que estaba cuidado y diseñado para jugarse con la super game boy el juego es bastante entretenido bastante bueno pero no muy innovador como les decía la parte innovadora de este videojuego lo intentaron rescatar al momento de hacer algunos movimientos que ya que vamos a ver mejorados evidentemente en mario 64 en cuanto a precios este videojuego en mercado libre pues yo lo vi entre los 600 y los 800 pesos este este cartucho en formato luz la verdad es que los dos que vi bueno los que he estado viendo revisando si están bastante bien cuidados al igual que este me parece que es un juego que vamos a encontrar pues posiblemente en repetidas ocasiones y que también lo vamos a encontrar en una condición bastante buena porque pues porque este juego normalmente se jugaba con el super game boy o si no pues no se jugaba porque insisto no ofrecía nada relevante para los que ya tenían una colección grande de game boy pues esto era como un retroceso si lo queríamos si lo queríamos ver en en el progreso de la historia del game boy pero hoy en día pues ya vemos la importancia y el valor que tendría este videojuego en la historia justo por la parte del super game boy pero también porque bueno en el gameplay no es para nada un mal juego aunque si ya se habían visto las mecánicas en otros videojuegos de la propia franquicia entonces por eso creo que vamos a encontrarlo en un estado bastante bueno de conservación porque seguramente no fue tan jugado este videojuego como muchos otros que ya conocemos ahora este este videojuego a mí me costó 400 pesos pero lo compré con un lote venía él venía megaman 2 perdón megaman de nes de game boy y no recuerdo cuál otro ahorita se me están escapando paper boy paper boy que también ya hablaremos de él en un futuro y pues este videojuego obviamente tiene la tiene esta gracia de que pues bueno ya llegó a la colección y es un trofeo desbloqueado desbloqueado de algo que no pude comprar en su momento cuánto recomiendo yo pagar por este videojuego yo sí creo que entre los 400 y los 800 pesos en formato luz obviamente ya es un caja y manuales y todo pues ya estaremos hablando de alrededor de los mil pesos dependiendo obvio de la de cómo esté conservado todos los manuales y el propio cartucho pero sí creo que puede estar entre los 400 y 800 el cartucho pero evidentemente lo más lo más pegados a los 400 pesos es lo más recomendable porque creo que puede alcanzar los 800 pesos porque es un juego que ha estado valorando se les digo del 2018 a la fecha 2022 no ha bajado al contrario ha estado subiendo subiendo se ha mantenido en un precio a la alza y eso hace que obvio pueda yo este decir que no creo que alguien lo quiera bajar de precio no sé cuántas millones o cientos de miles de copias de este videojuego vaya circulando por méxico por el mundo en general pero creo que es un juego que guarda un recuerdo bastante importante justo por la parte del super gameboy no me falta todavía conseguir un super gameboy para desbloquear completamente los recuerdos ahí pero bueno por lo pronto pues así así las cosas con este con este videojuego y pues la única recomendación que les tengo es no 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 piensen que este juego va a ser una inversión porque se ha mantenido subiendo consiganlo cuídenlo denle amor al videojuego al cartucho jueguenlo vale mucho la pena y pues esperar que el juego no siga subiendo la verdad es que no siga subiendo para que mucha gente lo pueda poder conseguir para sus colecciones pero hasta aquí mi reporte joaquín seguiremos avanzando en juego de videojuegos en esta ocasión regresamos a la letra de vamos en la letra f pero seguiremos regresando algunas letras porque pues si llegaron todavía hay como cuatro o cinco juegos que llegaron de letras anteriores y pues hay que desbloquearlos antes de seguir avanzando por lo pronto muchísimas gracias por haber visto este video cuídense mucho nos vemos o nos escuchamos en el próximo y adiós